Ahora sí. ¿Qué es motivo para nosotros presentar este premio de la mejor dirección del corazón de una película? Y sabía que Luis Muñoz dijo en una oportunidad que la realidad sin imaginación es solamente la mitad de la realidad. Imagínate que hubiese sido de nosotros sin esa realidad que fue la del gran director. Tú Juan Carlos no tendrás ningún problema porque eres un gran director, pero yo seguro que me estaría moliendo de hambre. Pati, vos no, no creo. Tendríamos que usar otros talentos. Pero tomando la frase de Luis Muñoz, un gran director, bueno acá los finalistas a mejor director.